Hola, hola, bienvenidos a Hora de Hornear. Yo soy Rosibel Marín y hoy te tengo el tan esperado pan andino venezolano. Este pancito dulce típico de la región andina de Venezuela. Este pan tiene un procedimiento diferente al que estamos acostumbrados a hacer y es hecho con una masa sobada. Así que lo vamos a hacer de forma artesanal y te voy a enseñar paso a paso lo que debemos hacer para tener este pan súper suave, bien rico y con esta textura de pan andino. Y por supuesto empezamos con el mise en place, todos los ingredientes medidos y pesados a temperatura ambiente. Y lo primero que debemos preparar con anterioridad es la masa madre. Esto es simplemente unir harina, levadura y agua y vamos a simplemente mezclarlo. No debemos amasar para activar el gluten, es solo mezclar y debemos dejar reposar entre 24 a 72 horas en la nevera, es decir de 1 a 3 días debemos hacerlo con anterioridad o entre 12 a 16 horas en un ambiente fresco entre 18 a 21 grados centígrados. Y la próxima preparación que debemos tener ya lista y fría es el papelón. Simplemente colocamos papelón, agua, palitos de canela, clavos de olor y anís dulce en una olla, dejamos hervir hasta que se disuelva el papelón por completo. Una vez bien disuelto colamos y dejamos enfriar. No utilizaremos toda esta preparación en el pan, en la caja de descripción en la parte de abajo vas a encontrar la cantidad exacta de esta preparación de papelón que deberás utilizar en nuestro pan. El excedente puedes guardarlo en un frasco hermético en la nevera y te puede durar hasta 3 meses, así que puedes preparar esto una vez y tener listo para varios panes. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra masa del pan andino. Vamos a activar o a mezclar bien nuestra levadura antes de hacer el resto de la masa y el mismo procedimiento que hemos hecho en otras oportunidades. Entibiamos la leche, le vamos a colocar la levadura instantánea, una parte de la harina que ya hemos medido para nuestro pan y el azúcar. Removemos muy bien y dejamos reposar. Esto nos va a ayudar a disolver mejor la levadura y saber si nuestra levadura está bien viva y activa para el pan. En un bowl vamos a colocar la harina, el huevo, la masa madre que ya hemos hecho con anterioridad. Si estuvo en la nevera te recomiendo dejar la masa madre fuera de la nevera por al menos una hora para que se atempere y esté lista para nuestro pan. La troceamos y vamos a colocar también la mezcla de leche, azúcar, levadura que ya hemos preparado. Añadimos el toque de vainilla y la porción de papelón que vamos a utilizar en nuestra receta. Recuerda que este papelón debe estar completamente frío. Y en esta oportunidad voy a hacer la masa completamente a mano, sin ninguna máquina, sin ninguna amasadora, pero si quieres hacerlo en una amasadora, en una batidora, con el gancho para panes, muy bien lo puedes hacer. Cuando ya comenzamos a integrar un poco los ingredientes, añadimos la canela molida. La sal y la mantequilla. Una vez que veamos que los ingredientes se han integrado en su mayoría, pasamos toda esta masa al mesón de trabajo. Te comentaba al principio que vamos a hacer esta masa un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y comenzamos amasando nuestra masa por espacio de un minuto. Luego vamos a dejar reposar tapada con plástico por cuatro minutos. Este proceso de un minuto de amasado y cuatro de reposo lo vamos a hacer tres veces en total. De esta forma vamos a comenzar a activar el gluten en nuestra masa, pero logrando tener esta masa sobada. Y ahora vamos a comenzar a sobar la masa con el rodillo. Vamos a formar un rectángulo con nuestra masa. No te preocupes si sientes que la masa está muy elástica y que se dificulta al principio. Continúa con paciencia y busca tener un rectángulo más o menos de esta forma. Y vamos a hacer un doblez en tres partes de esta forma. Dejamos reposar por un par de minutos para que la masa se vuelva a relajar y podamos estirar nuevamente en forma de rectángulo. Este proceso que estamos haciendo es el proceso de sobado, pero de una forma bien artesanal. Sin ninguna máquina. Quizás podamos sentir que es mucho trabajo, pero realmente al final, después que pruebes este pan, verás que ha valido la pena todo este proceso. Igualmente, este proceso lo vamos a hacer tres veces. Estiramos con el rodillo, doblamos en tres, dejamos reposar por dos minutos. Y volvemos a hacerlo así en total tres veces. Y listo. Una vez que tengamos esto ya hecho tres veces, simplemente doblamos y vamos a colocar en un bol tapado con plástico y vamos a dejar reposar por una hora. Te recomiendo dejarlo reposar en un lugar cálido para que aumente su volumen en ese espacio de 60 minutos. De lo contrario, deberás dejarlo más tiempo. Y transcurrido ese tiempo, simplemente vamos a dividir la masa en dos. Si deseas, pesa primero la masa en su totalidad y eso lo vas a dividir en dos partes. Porque de esta masa, de esta preparación, vamos a tener dos panes. Ahora vamos a tomar una de las porciones y vamos a estirar con el rodillo hasta formar un over. Es completamente normal que la masa intente regresarse cuando estamos estirándola. Así que te recomiendo con paciencia ir estirando una porción, luego la otra, dejando uno o dos minutos de reposo para que se relaje y podamos estirarla mejor. Una vez que tengamos ya la forma del pan, vamos a taparla nuevamente con papel film o plástico por espacios de 10 a 15 minutos allí mismo en el mesón. Y ahora vamos simplemente a enrollar y halar. Enrollamos y halamos. Y así le vamos dando forma al pan. Debemos procurar enrollar y que quede un poco apretado para que la miga al cortar el pan, la miga esté toda unificada y esté bien cerradita nuestra miga. Y luego vamos a rodar nuestra masa de esta forma para darle una forma como de bastón en las esquinas un poco más perfiladas. Y hacemos lo mismo con la otra porción de masa. Es normal que esta masa siempre intente regresarse por la misma elasticidad y el trabajo que hemos hecho en ella al sobarla. No te preocupes, la masa debe quedar así bien tensa, bien firme, pero a la vez va a quedar un pan bien suave y bien rico. Una vez tengamos ya nuestros dos panes formados, los colocamos en una bandeja engrasada con manteca vegetal, tapamos con papel film y dejamos reposar por 90 minutos en un lugar cálido. Debemos notar que los panes duplican el volumen. Y mientras tanto vamos a preparar el barniz, que es simplemente una yema de huevo con la leche. Unimos ambos ingredientes y ya tenemos nuestro barniz listo para que le dé ese dorado espectacular para nuestros panes. Transcurrido el tiempo, vamos a barnizar con una brochita en la parte de arriba y los laterales. El horno debe estar precalentado a 300 grados Fahrenheit o 150 grados centígrados. Y vamos a realizarle este corte con un exacto o con un cuchillo bien afilado. Lo vamos a hacer de una forma un poco lateral, un poco diagonal, para que al momento de hornearse nuestro pan se abra mucho más y tenga esa ranura bien característica del pan andino. Ahora llevamos al horno y listo, tenemos nuestro pan doradito y súper rico, listo para comer bien calientico si lo deseas con una nata, con un queso crema o simplemente con mantequilla y un café con leche. Espero realmente que te haya gustado la preparación del pan andino, este video tan esperado y de verdad te recomiendo que lo hagas y me cuentes cómo te fue. Nada como un pan hecho en casa, ese olor y ese sabor súper rico. Realmente espero que te haya gustado mucho este video que hemos hecho con cariño para ti y que si aún no lo has hecho te suscribas a nuestro canal y seas parte de esta gran comunidad. Yo soy Rosibel Marín y nos vemos en la próxima.